Desde la fachada de entrada del palacio podemos ver la salida del sol y no es por casualidad si Luis XIV quiso que su dormitorio ponga algo. Aquí era que vos sabés, Rey. Dentro del dormitorio de la Rey, por un poco más poco, pero es un plazo aquí, por favor. Fotos sin flash aquí. Aquí era donde Rey hacía sus fechorías, ¿no? Aquí era donde Rey estaba de verdad. Con las amantes y eso. Normalmente aquí el Rey sería dormir aquí solo. Ah, no. Porque Rey y la veina tienen ambos dormitorios separados. Aposentos separados y dormitorios separados. Si Luis XIV o cualquier Rey quisiera pasar la noche con la Reina, tendría que irse hasta el dormitorio de la Reina. Normalmente no fueron las mujeres quienes vinieron hacia el dormitorio del Rey, pero el Rey es el Rey y solía ir hasta el dormitorio de la Reina o hasta el dormitorio de sus amantes, pero no es el contrario. Así que como Luis XIV normalmente solía aquí, normalmente era solo. Ya. Cabo Río. Cabo Río. Gracias. ¡Gracias!